Y bienvenidos a Empower 305, esta vez una edición en español, nuestra primera edición en español, los acompaña Carolina Montes de Oca, parte del equipo de comunicaciones y lo hacemos con lujo, con el comisionado Manolo Reyes. Bienvenido comisionado, ¿cómo está? Muy bien y muchísimas gracias, qué honor ser el primero. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar un poco del distrito, una conversación como quien dice entre amigos y escuchando un poco la versión en inglés de nuestro podcast, estuve hablando un poco sobre lo que fue la inspiración de su padre dentro del ejercicio de la política y también sobre su labor como maestro y eso de una u otra manera me hace pensar un poco en lo que es la vocación de servicio y esa vocación de servicio que en cierta forma usted hereda y la trae aquí al Distrito 4. Bueno, sí te puedo decir que desde que abrí los ojos siempre vi a mi padre servir al pueblo, ni siquiera sin estar en política, porque mi abuelo fue jefe de las Tunas, del regimiento de las Tunas cuando la Guerra de Independencia, antes de eso fue el capitán ayudante de uno de los generales más bravos que había, que era el general Vicente García y después fue cuando vino la Guerra de Independencia otra vez, fue parte de una expedición y fue enviado ahí como jefe del regimiento de las Tunas y cada vez que había un problema, pues mi padre siempre se lo cogía para él y si fuera un enfermo o alguien que no tenía medicina o alguien que tenía cualquier otro problema, venían a mi casa y yo abrí los ojos viendo a mi padre servir. Yo siempre, y eso era algo también que lo heredé, lo oí mucho el padre, que el poder es servir, que uno tiene el poder para servir y esa es la obligación, sobre todo cuando tú eres un oficial electo, esa persona que depositaron la confianza en ti y los que no votaron por ti también, los que viven en el área donde tú has sido elegido, pues todas esas personas tienen el derecho o te eligen y esperan que tú los representes con la misma honestidad y con la misma dedicación de que ellos pensaron que tú lo ibas a hacer y no los puedes defraudar. Sobre todo en una época tan sensible como esa y es cierto porque usted es un oficial electo para el que le votó y para el que no, pues él los representa a todos y eso también viene dado a la hora de escoger los proyectos con los cuales se mejora y se trabaja dentro del distrito. Usted está realizando varios a la vez, entre esos de los parques y también lo que está haciéndose con drenaje, pero me gusta el de los parques porque es el lugar donde la comunidad se reúne. Yo tengo un niño pequeño y a mí llevarlo a un parque que esté bonito, que encuentre otros niños donde pueda jugar seguro, para mí eso es algo muy importante y la verdad que se lo tengo que decir, o sea, me encantan los proyectos que se están realizando dentro de los parques. No solamente estamos, muchísimas gracias, pero no solamente estamos remodelando, reconstruyendo los parques existentes, sino que estamos haciendo nuevos parques también. Hemos hecho varios parques y tengo uno que va a ser en Fairland, que vamos a hacer, hemos comprado tierra para desarrollar un parque para que pueda oír usted con su niño y los que puedan jugar o cualquiera que quiera ir a leer un libro se puede sentar y va a ser un parque más pasivo, no vamos a tener juegos como de pelota ni de soccer, un parque bastante pasivo pero que son necesarios también, son muy necesarios. Y para mí los parques son extremadamente importantes porque los parques es el corazón de la comunidad y ahí es donde van y se conocen los vecinos, ahí es donde los niños se hacen amigos, ahí es donde los niños juegan antes que llegara la pandemia en el parque de Shanandoa y yo inventé lo que era el jazz en el parque, el Latin jazz en el parque. Hicimos ese evento y para aquellos muchachos que habían crecido, que hoy son mayorcitos como yo, que crecieron allí en esa área de Shanandoa, se reunieron todos recordando los años cuando ellos vivían en el barrio allí en Shanandoa y ellos hacían sus maldades, jugaban, iban a la piscina, que dicho sea de paso estoy haciendo una piscina olímpica ahí en ese parque. Ese parque está siendo reconstruido completamente, completamente. Es otro parque. Es un parque que va a tener una piscina olímpica para competencia y va a tener campos nuevos de canchas nuevas de basquetbol, de tenis, vamos a repararla toda, campos para soccer. Quisiera yo incluir también en algunos de mis parques el juego de lacrosse, que es un juego que también se está haciendo muy popular. Pickleball también, todas estas cosas, y ofrecerle a la comunidad un lugar en donde se pueda reunir y que puedan conocerse y disfrutar. Yo le voy a decir que yo estoy muy ansiosa de ir a la piscina nueva de Shanandoa. Yo iba antes, la antigua, de hecho se lo estaba comentando a su chief de staff, que yo practicaba ahí el aqua gym hace años, que no en todos los lugares se hace esa modalidad. Y a mí me fascinaba a ir y el hecho de que desde aquella época se estaba hablando de la remodelación de la piscina, pues lo que tengo es como una curiosidad de ir a estrenarla porque he visto los diseños, pero quiero verla con mis propios ojos. Bueno, déjame decirte que es impresionante. Yo mismo, yo decidí, yo fue el que decidí hacerla de competencia porque en esa piscina había un grupo de, había un team de natación, ¿no? Son los tiburones, los sharks. Y algunos padres se quejaban de que la piscina no era tan larga para muchachos que estaban en desventaja en la competencia. Y me puse a pensar, bueno, si la vamos a hacer una piscina de que sea para entrenar, ¿por qué no la hacemos? Y que no hay muchos lugares para entrenar aquí en Miami-Dade, que es absurdo porque con el sol que tenemos, con el clima que tenemos. Exacto. La verdad que deberíamos de tener como más piscinas para este tipo de deporte que el lugar se presta para eso. Entonces decidí, bueno, junto con el bar, lo traje a la, lo sometí allí a los residentes y estuvimos de acuerdo de hacer una piscina que fuera, no solamente para entrenar, una piscina que fuera, una piscina que fuera para competencia, con gradas y todo. O sea que, y la otra, la piscina donde usted iba, pues se va a acabar con ella. Tan pronto podamos abrir esta nueva, pues tumbamos la otra y vamos a hacer ahí un campo para soccer. Ah, qué maravilla. Bueno, ya, ya las quiero ver listas. Vamos a cambiar un poco el tema porque usted tiene también varios, varios sombreros y entre esos sombreros está el que es el presidente de la autoridad del downtown. Sí. Y volvemos a lo mismo, es un, un, un área que ha cambiado mucho y ha tenido muchos desafíos, sobre todo con lo que habíamos hablado, lo del COVID. Que, con qué se encontró y hacia dónde va el, los cambios en, en esta particular. Empezamos una, un programa de iluminación. Eh, yo soy un fiel creyente. Muy importante. Que la iluminación es que, eh, te da el sentimiento de seguridad. Nadie caminaba por allí. Eh, pasamos legislación también que todos los cobertizos que hay en el, en, 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 chau, tienen que estar iluminado abajo. Así no se pueden quedar a dormir. Eh, ahí tenemos un grupo de personas que trabajan, que eran antiguos homeless y trabajan ahora en el, en, 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 para el downtown de Venom, que nosotros le decimos los embajadores y otros que van y limpian, que están siempre al tanto. Eh, ahora vamos a añadir cuatro policías más para darle, darle más seguridad. Y, eh, empezamos la, un proyecto que tenía muchos años de que se iniciara el proyecto de la reconstrucción de la calle Flagler. Muy importante. Que se está reconstruyendo en estos momentos y ya va por la tercera fase. Y así hemos ido avanzando. Eh, el cambio ha sido brutal. El downtown de Miami es también la cara que nosotros tenemos hacia el turista que viene. Es, es como, como esa cara bonita para lo que ofrecemos hacia el mundo. Porque, mmm, nos crea esa visión de, de una Miami más sólida, más enfrentada hacia el futuro. Sí. Y el, y hay que darle también esa, ese apoyo al comerciante para también poder desarrollar. Definitivamente, definitivamente. Es más, dentro del, de la autoridad de desarrollo del downtown, eh, hicimos un programa de ayuda donde le ofrecía, le llevábamos un cheque, un cheque, un dinero, para ayudarlo con la alquiler. Para que el daño no fuera mayor. Y así pudieron subsistir. Porque eso, acuérdate que fue, los atacó la partida doble. El COVID y la reconstrucción. Bueno, vamos a hablar un poco sobre legados. En este caso me voy hacia el monumento de Bahías de Cochinos que está trabajando la artista Nilda Comas. Sí. ¿Qué significa para usted ese monumento como cubano? Para mí es extremadamente importante, importante, que la historia se sepa. Y no solamente ahora cuando lleva ese nombre, que es una fecha, que es un lugar histórico y glorioso para los cubanos, porque es la, el, 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 la acción bélica más importante que se hizo contra el régimen dictatorial de los comunistas en Cuba, eh, a pesar de que hubo muchos alzados en los, en el escambrá y en el llano en que estuvieron peleando y que fueron masacrados por esta, por la hueste castrista. Eh, esto fue una acción que se hizo. Y tuvo una gran posibilidad de triunfar si se hubiese cumplido con los principios del plan. Y por eso, yo dije, aquí esto tiene que haber algo conmemorativo de esta fecha. Y él, se escogió el, el, el monumento de la. De Nilda. De Nilda, que Nilda, eh, se adrentó. Ella fue a la, a la brigada, habló con todos los brigadistas y eso, y se inspiró. Hizo suyo, el, 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 la historia. La hizo de ella, y la siente, porque cuando yo hablo con ella, pues, ella, el, va, me parece que estoy hablando con un brigadista, porque la hizo, se sabe la historia completa de eso. Y además, para mantener la historia, porque yo creo que se debe mantener, estamos haciendo dos placas, una en inglés, dos placas que tienen los escritos, la historia de lo que le pasó, una en inglés y otra en español. Yo creo que, yo creo profundamente en que este tipo de, de monumentos son extremadamente importantes. Yo soy hija de cubano, yo soy venezolana y soy hija de cubano. Y en cierta forma, pues, comparto por herencia lo que ha ocurrido en los últimos años en Cuba y lo que ha pasado en mi propia patria. Y, y a mí me, me encanta, me gusta ver, eh, que se, que no se olvide. No, no se puede. Que no se puede olvidar. Está prohibido olvidar. Que no se modifique la historia, que no se, se recree de otra manera. Y pienso que para las futuras generaciones que corren el riesgo de que le cuenten la historia de otra manera, se encuentren con testamentos, porque eso también es un testamento de esto pasó y pasó de esta manera. Y es importante porque es una forma de enseñanza para no volver a cometer los mismos errores. Exacto. Y eso es parte del trabajo con la comunidad. Y te digo que va a ser extremadamente emocionante, no solamente para mí, sino para las personas que estuvieron en, en, en esa, ese día, esos dos días de lucha, tres días de lucha, dejaron de pelear porque se quedaron literalmente sin balas. Que eso es imperdonable de, el, el, el gobierno norteamericano, que fue el que los armó, que los entrenó y los abandonó a ellos. Esos muchachos fueron abandonados y esas personas se quedaron literalmente sin parque. Por eso fue que fueron capturados, tratando de llegar y para reagruparse en otras áreas, porque no se rindieron de un poco. Y bueno, con esto vamos a finalizar nuestra conversación, nuestro primer edición. Bueno, muchísimas gracias. Se tiene que volver a repetir. Cuando usted quiera. Claro que sí. Y bueno, este, nada, síganos, compartan y hasta la próxima. Hasta la próxima y con mucho gusto, cuando ustedes quieran. ¡Gracias!